Mientras tanto en el salón de la justicia Y hablando de no pertenecerse Para mi, más allá de la presidencia y de la definición del 24 Nosotros ya, el presidente dice, no nos pertenecemos En términos de un destino personal Somos parte de una historia del país y tenemos un papel que cumplir Y nos corresponde dar continuidad a la Cuarta Transformación de México Que es en lo que creemos, que es el futuro del país ¡Y que viva el rockerrá! Se parecen chetos, sí, pero Alex Lora no es tan feo Me refiero a la realidad que vive el país No es que no se pertenezca, es que ya anda perdida Está pensando en las elecciones del 2024 Y los problemas de la Ciudad de México, ¿a qué horas? Ahora resulta que se caen a pedazos Parte del segundo piso del periférico Por cierto, construidos por Andrés Manuel Tenía que ser Doña Perdida dijo que ya dio instrucciones Que fue un desconchamiento Así decían de la línea 12 del metro y ya ven ¡Chíscala, chíscala! La Cuarta Transformación de México Que es el futuro del país El futuro del país, dijo Doña Corcholata ¿Será el futuro de ellos o de Andrés Manuel? Porque quién sabe qué tanto tenga que pagar saliendo de la presidencia Así de, en mente así rápida López Obrador pierde la elección con Madrazo y quema pozos Cláusulo, cerró pozos Cerró pozos No lo metieron al tanque Luego bloqueó Reforma porque ganó la elección pero la perdió Perdió la elección y la perdió A Rosario Robles No es ni 3% No, no, no De lo que López Obrador Hizo y dañó al país Claro A ver, no es una mamada Está escrito y jamás desmentido 7 mil millones de pesos de aquellos Le entregan en efectivo A López para levantar el plantón Marcelo Ebrard, secretario general de gobierno Del Distrito Federal Es el encargado De entregarle ese soborno Al bulto Para levantar el plantón Y tampoco fue a la cárcel Eso último no me lo sabía la verdad De dónde sacar pruebas para meter los botes Sobran al parecer Con razón El andorgido en un relevo Más tarde en el Salón de la Justicia Acerca de las elecciones Para elegir candidatos El que se aplique en encuestas Es de que Y el pueblo Es sabio Si a mí me tocara Participar Yo voy a estar Con el que gane la encuesta Voy a apoyar Y de una vez Lo voy a decir Ahí se voy a apoyar En campaña 20 años Llega Palacio Y sigue en campaña Chau Un saludo Chau